La Cámara de la Universidad de Madrid Turraga y Mada Guerra F y M en esos estudios hice yo una producción de 12 canciones que titulé Vallenato de verdad casualmente por darle un realce más a la originalidad del Vallenato porque realmente el niño me pareció muy subjetivo, muy bonito y no sé Eduardo le puede decir que estaba en el Vallenato aquí grabé dos merengues dos merengues uno titulado personaje de mi tierra que es un merengue que es un merengue que grabé lo hice en nombre del maestro de dos personas, Barrandera y el maestro Rafael Escarona oyó el merengue vida a los hijos y realmente y Alfonso Burra Muñoz se llevaron un mes el uno y el otro de sus decesos ese merengue lo hice con con gratulante con los Barranderos y con el maestro Rafael Escarona que escuchó antes de morirse el merengue hay un merengue dos merengues aquí y otro que se llama con Dios y con el diablo ese no es de mi autoría esa clase de estilo no pero si es de Murita Vega que es un legendario verseador de allá de San Juan del Cesar y que pues le hizo a la mujer que era un poco sobre el bien relacionado con eso hay una canción mía corazón atormentado que grabaron en los años 80 ahí la soberana es un paseo que saqué a las reinas de Colombia generalizado a toda la reina de Colombia entonces eso como tú me preguntabas eso fue una inspiración universal para todas las reinas no para una especie sino para todas las reinas de este país grabé la pajarita que lo grabó Jorge Muñate Doño tú sabes en los años 80 también eso es el paseo la más bonita es un paseíto bailar grabó el señor Gustavo Pura Gustavo Pura fue un cantante con los hermanos López Miguelito pensamos que no hemos ensayado maestro Rauzo Cajero amigo Miguel Carranza pero muy vallenatero también de los años 80 bueno igual pues ya vamos a hacer algunos mitos clásicos que vamos a ensayar bueno los casos vallenatos todos tienen sus historias que eso es bonito conocer las historias porque la gente en realidad que conoce las historias del fútbol y de la música pues aprende a creerlo y realmente ahí es donde se va conociendo la originalidad de la canción imagínate de la música amor o de la música o de la música como son los edificios que no tienen las Louisiana y que son los edificios con los edificios se basan y que son los edificios que son los edificios se va conociendo al threads y que se va conociendo le digamos que yo te conocí cuando soy eso berger hehehehe a shotgun si vos si quedas la ley de la La recompensa, pa' que me quedan de bien, es como a ver mi paz. Las zonas se van pasando, como a la venta de nubes, que el viento se va llevando, sin tener que caminar. Las zonas se van pasando, como a la venta de nubes, que el viento se va llevando, sin tener que caminar. Las zonas se van pasando, como a la venta de nubes, que el viento se va llevando, sin tener que caminar. Las zonas se van pasando, como a la venta de nubes, que el viento se va llevando, sin tener que caminar. Música 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 Música